Es de Victoria Santa Cruz, es de Perú, la obra es Chile y templo, es una chilena, y si acaso les leo un poema de mi último poema, en la de Victoria Santa Cruz se llama me gritaron, negra, yo necesito que ustedes me hagan el favor, cuando yo haga siete, venía. Tenía apenas siete años, ¿qué siete años? No llegaba a cinco siquiera, de pronto, unas voces en la calle me gritaron, negra, 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 ¿soy acaso negra? Me dije, negra, ¿qué cosa es ser negra? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía, y me sentí negra, como yo decía, y retrocedí, como yo quería, y odié mis cabellos y mis labios presos, y miré apenada a mi piel tan costada, y retrocedí, y retrocedí. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando en mi espalda, mi pesada carga, y como pesaba, me alicé el cabello, me empolvé la cara, mientras en mis entrañas siempre resonaba la misma palabra, negra, 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 hasta que un día, que retrocedía, que retrocedía, y que iba a caer, y que, y que, si, soy negra, negra soy, y de hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero, no quiero, y voy a reírme de aquellos, voy a reírme de aquellos, que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros, gente de color, ¿y de qué color? ¡Negra! ¡Negra! ¡Y qué lino suena! ¡Negra! ¡Y qué lino tiene! ¡Negra! 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 Al fin, al fin comprendí, ya no retrocedo, y avanzo segura, avanzo y espero, y bendigo al cielo porque quiso Dios que el negro hasta bache fuera mi color ya tengo la llave negra soy negra, 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 negra